Muchas personas me han preguntado el por qué yo decidí emigrar a Colombia antes que a cualquier otro país y por qué decidí salir de Venezuela. Yo decido salir de Venezuela más o menos en el año 2018-2019 en vista de la crisis económica que se estaba viviendo en mi país. Yo había apenas finalizado mi carrera profesional y pues decidí agarrar una maleta, meter todo lo que copiara y salir hasta Colombia. ¿Por qué decidí Colombia? Porque Colombia era el país que más se acoplaba a la cultura que ya yo traía presente y a la cultura que yo comparto en mis genes, porque Colombia es un país vecino de Venezuela y Colombia es un país donde compartimos muchos rasgos culturales y nos identificamos mucho. Llegué acá como todo migrante novato que piensa que va a trabajar unos seis meses y luego se regresa esperando a que la situación de mi país mejorara totalmente, cosa que no pasó. Incluso ya han pasado seis años y las cosas no es que hayan mejorado mucho, no es que hayan cambiado tanto. Que está un poco mejor que cuando yo me vine, que estaba el desabastecimiento, que estaba la crisis del transporte, que no habían profesores en las universidades y demás. Sí, que está un poco mejor, pero no quiere decir que se haya reactivado totalmente y la salud en Venezuela, hasta donde tengo entendido y hasta donde he podido informarme, pues es bastante compleja. Yo decílo salir del país por diversos acontecimientos adicionales a eso, pues no tenía ninguna responsabilidad en ese momento más que conmigo mismo y creía que salir del país iba a ser la solución a todos mis problemas, cosa que no fue así. Luego de haber llegado acá a Colombia, pues debí enfrentarme a la realidad de estar en un país totalmente ajeno, donde no conocía a nadie y empezar a abrir puertas, pero no es lo mismo abrir puertas en un país que conoces de pies a cabeza a una cultura totalmente nueva, que aunque sea un país vecino, pues es totalmente diferente, es totalmente diferente, la cultura es distinta, la educación es distinta, las competencias son distintas, las costumbres, que a pesar de que sean semejantes en algunas cosas, son bastante distintas. Y pues empezó esa osadía de tratar de tocar puertas, de tratar de abrir puertas, hasta que encontré mi primer trabajo, estando totalmente ilegal, porque solamente tenía el sello del pasaporte y no traía suficiente dinero como para regularizarme, regularizar mi estatus migratorio en este país. Entonces me tocó comerme las duras y luego las maduras. Así, actualmente luego de seis años, pues, y luego de un camino de muchos tropiezos, venir a Colombia ha sido una de las mejores decisiones que yo tomé. Más no sé si quedarme en Colombia y establecerme acá totalmente sea la mejor decisión a futuro. ¿Por qué lo digo? Porque incluso la población colombiana está tratando de salir de este país. Y no digo que no sea un país que no tenga oportunidades, está repleto de oportunidades por todos lados. Pero para las personas, para las personas que no tengan una carrera profesional y que no tengan una vida crediticia, es bastante difícil cumplir esos objetivos, ¿sí? Hay universidades muy buenas, hay empresas muy buenas que te brindan, pues, esa oportunidad de poder laborar con ellos y poder ejercer tanto tu carrera como tus habilidades. Porque no precisamente yo en este momento estoy ejerciendo mi carrera profesional, todo lo contrario, estoy ejerciendo una labor totalmente ajena a lo que yo escuché. Pero una labor que sí se confabula bastante con algunas de mis habilidades, porque trabajo con audio y con video en la empresa donde estoy, y con logística, y es algo que me apasiona. Pero a medida que ha transcurrido el tiempo y que han pasado ya estos seis años, yo me he dado cuenta que no me estoy adaptando a tener un trabajo convencional, porque no me siento totalmente cómodo a pesar de tener un buen salario, o a pesar de tener un trabajo fijo, que nada acá en Colombia es fijo, pero algo semejante, algo semejante. Entonces, yo creo que no es mi lugar, que no es mi sitio, que tengo que seguir emprendiendo y buscando hacer lo que me gusta. Este canal, antes de tratarse de videoblog y de este tipo de cosas, era un canal de música con el cual yo pude trabajar mientras estuve en Venezuela. Ahora lo estoy transformando en algo totalmente diferente a lo que era. Y creo que mi meta con este canal es comenzar a mostrar pueblos, comenzar a mostrar ciudades, y yo no tener que depender de un sitio fijo donde estar, porque no quiero tener un sitio fijo. Quiero ir mucho más allá, no quiero depender de tener que llegar todos los días a un sitio, no quiero tener donde llegar. Quiero poder quedarme donde me plazca, quiero poder seguir conociendo y no tener que estar en una oficina desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde los siguientes 40 años de mi vida. Creo que no es lo suficientemente productivo. Y se escuchan muchos loros porque estoy en un parque que está repleto de vegetación y de animales salvajes. Y eso, no creo que sea lo suficientemente conveniente sencillamente dedicarme a un trabajo convencional. Estaba investigando mucho sobre lo que es ser un nómada digital y la manera de poder ejercer algunas de mis habilidades de esa forma. Porque quiero despertar hoy en Colombia y quizás la semana que viene estar en Brasil y la siguiente semana conocer toda la Patagonia argentina y chilena y luego saltar a los Estados Unidos y estar así. Y no digo que tener un trabajo normal, si tú quieres quedarte en un mismo sitio, si tú quieres establecerte, si tú quieres tener tu familia, si tú quieres organizar tu hogar y hacer todo de manera convencional esté mal. No, de hecho está muy bien. Y está muy bien que uno esté buscando centrarse. Pero creo que ese tipo de vida no será para mí. Desde hace rato ya me he estado tomando la tarea de investigar diversas formas de generar ingresos por internet y diversas formas de ejercer las habilidades que he aprendido vía nómada, ¿sí? Para ser algo así como un nómada digital. Una de ellas es el canal de YouTube, el cual tengo presente que ya yo lo he utilizado para generar ingresos y que es una pasión, un hobby que yo comparto. Pero creo que uno puede ir mucho más allá, mucho más allá de grabar un video y mucho más allá de desarrollar o de ejercer alguna habilidad vía online. No estoy hablando de vender cursos, no estoy hablando de programar software. Digo que va mucho más allá. Y si tú no te sientes cómodo con lo que estás haciendo actualmente y quieres salir de ese círculo vicioso, al igual que yo, pues hazlo, arriesgate. De igual manera, tarde o temprano, pues nuestra vida va a acabar. Y yo prefiero mil veces quedarme con la experiencia de haberlo intentado, de haber salido de esta zona de confort que tengo ahora mismo, de la cual estoy saliendo, porque no me estoy dedicando totalmente a esto, ni mucho menos estoy viviendo totalmente de internet. Pero si estoy tratando de hacerlo, estoy invirtiendo para hacerlo, estoy programando muchas cosas para conseguirlo, ¿sí? Para conseguirlo. Si tú quieres hacerlo, pues hazlo. Nos llevamos la experiencia. Si lo conseguimos bien y si no, pues se intentó. Se intentó. Pero tengo muy presente que el que persevera alcanza. Y pues este fue todo el video de hoy. No voy a hablar más al respecto de esto, sino a conseguirlo. Y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.